Oiga, y el granizo que aunque es circunstancial estaba pronosticado en diferentes sectores de la zona metropolitana, se presentó en el municipio de Guadalupe, Juárez y también Cadereyta, así como en Linares. A través de redes sociales, ciudadanos compartieron videos y también fotografías en las que se ve la caída de granizo y cómo cubrió las calles y también los vehículos. Y justamente vamos a conocer cómo este granizo cubrió de blanco algunas zonas rurales hacia el sur de nuestra entidad. Granizo de gran tamaño que llegó gracias a las fuertes lluvias. Veamos. Fuertes lluvias con granizo y viento se registraron este jueves en Galeana, Itúrbide y Linares. Habitantes del sur de Nuevo León compartieron fotos y videos de las fuertes precipitaciones que hubo durante la tarde del jueves. Automovilistas que se trasladaban por la carretera San Roberto en Galeana fueron sorprendidos con la granizada que cayó en esa zona. Los camellones y áreas verdes que se encontraban a un costado de la carretera quedaron con una capa blanca por el granizo. Ejidatarios de la comunidad Catarino Rodríguez, el Potosí, en Galeana, compartieron videos en los que se apreciaba cómo caía el granizo en sus patios y los fuertes vientos que azotaban. Una situación similar se dio en Itúrbide y Linares, en donde el granizo tenía una medida similar a la de una pelota de golf. Este jueves también se registraron lluvias en la zona citrícola y área metropolitana de Monterrey. Se tiene previsto que este viernes y sábado las precipitaciones continúen, lo que derivará a un ligero descenso en las temperaturas.